Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este canal de Cultura Literaria. Continuamos con los análisis de las obras de AP Spanish Literature and Culture. En este caso estamos hablando de la unidad número 2, siglo XVI, y la obra es Lazarillo de Tornes. Les invitamos a suscribirse al canal, estar atentos y atentas a las próximas publicaciones de videos sobre la unidad 2 y el resto de unidades de AP Spanish, así como también elaboración de ensayos, temas de AP, así como más adelante otros temas de literatura y de interés general. Bien, continuemos. Para poder comenzar, tenemos que contextualizar un poco el Lazarillo de Tornes. Ya tuvimos también esto en la unidad, en la introducción, en la unidad número 2 de siglo XVI, video que también se encuentra en este canal. Comencemos hablando de la crisis del frutalismo. Bueno, primero recordemos que antes del siglo XVI lo que teníamos era la Edad Media, y el frutalismo era el modelo económico y social que sustentaba, digamos, la época. Cuando hablamos del frutalismo estamos hablando de tierra, estamos hablando del feudo, estamos hablando del señor feudal, los siervos de la eleva, estamos hablando de que la tierra era básicamente lo más importante, lo que más tenía valor. Quien tenía tierra tenía poder, y quien tenía poder podía de alguna manera decidir. Estamos hablando de una época más sencilla, en cuanto a que había una visión teocéntrica, todos manejábamos más o menos las mismas creencias, y había unos tratos sociales bien claros y diferenciados. Pero poco a poco el modelo feudal va a hacer crisis, o entrar en crisis. Y esto se debe en principio a una transición del sistema del frutalismo al sistema del capital, del capitalismo. Es decir, recursos, monedas, servicios y bienes que van a tener mucho más importancia y valor, y van a sustentar una economía creciente, que en vez de la tierra más estático y más lento, digamos, en su proceso. ¿Esto a qué se va a deber? En principio una crisis demográfica, un crecimiento poblacional, crisis ideológica, monetización de las relaciones económicas, y la tierra misma se va a agotar por cultivo, lo que va a generar falta de alimento, hambruna, muerte y muchos desplazados. También recordemos que la puesta bubónica tuvo una gran importancia en todo esto, la peste negra. Esto de los desplazados, por ejemplo, va a generar que hayan grandes caravanas de hombres, mujeres, familias, que no van a tener trabajo ya porque las tierras se han agotado, porque el modelo económico va perdiendo su poder, su vigencia, y van a andar por toda Europa en busca de empleo, encontrando qué hacer una vez que se ha perdido, digamos, la necesidad de contar con tanto mano de obra. En España también vamos a encontrar el fenómeno de la posreconquista, un tiempo en el que se necesitaron muchos hombres para batallar contra los muros, y de repente se van a quedar ahí sin mayor rol. Esto va a dar también un poco el nacimiento a una parte de nobles, hidalgos, noblesa baja, que tuvieron sus mejores momentos durante la reconquista, pero que luego van a quedarse mayor poder económico ni de decisión, solamente con el título. La pirámide social del siglo XVI tiene como base los pobres, campesinos, jornaleros, trabajadores, niveles modestos, de artesanos, profesiones, labradores, en este nivel donde nace la serío de Tormes. Su familia está acá. Luego tenemos un poco más arriba ricos comerciantes, banqueros de tierra, títulos, hacienda, y tenemos más arriba el bajo clero, cluras, frailes y monjes, aquí donde va a estar uno de los, el segundo amo de la serío de Tormes. La serío nace pobre, luego va a servir a un ciego que es un pobre como él, pero luego encontrará a este amo que forma parte del clero en su nivel más bajo. Más arriba, o ahí mismo, está la baja nobleza Hidalgo, de este mismo nivel es también el escudero, que no tiene dónde caerse muerto, como se dice, pero que de alguna manera trata de proyectar una imagen, una honra, una dignidad pública visible a partir de la forma en que se viste, la forma en que habla y tal, pero que en realidad no tiene cómo vivir. Luego está el clero medio, los abades, las novedesas, miembros de los cabildos, curas, parroquias ricas, y la media nobleza, caballeros, nobleza de todas. Aquí, en este clero medio, donde finalmente va a lograr llegar el azarillo, con el arcipestre, que va a ser su protector, y podemos ver claramente cómo él fue escalando en esta pirámide. Comienza en la pobreza, luego va a estar con el ciego, que está en el mismo nivel que él, pero que de alguna manera consigue sobrevivir, luego va a llegar a tener como protector a un fraile, luego se va a sumar como amo a un escudero, que no tiene nada, y finalmente tendrá la posibilidad de estar con arcipestre. Bien, más arriba, alto clero, cardinales, obispos, alta nobleza, príncipe, tú que escondes, marqueses, y finalmente el rey. Ahora, para el siglo XVI, la estructura social, aunque tenía esta lógica de pirámide, en realidad donde estaba concentrándose el mayor poder, era en la burguesía. La burguesía, los comerciantes, los banqueros, van a tener mucho mayor poder político, y los reyes van a tener que pedirle préstamos a estos. Ahora, para que esto pasara, tuvo también que generarse un cambio en la perspectiva, en la percepción de la usura, y de la ambición material. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para la Edad Media, por ejemplo, para la época del cantar del Mío Sid, tenemos aquí esta cita donde Ruy Díaz de Vivar, el Sid, engaña a un par de judíos que eran usureros, Raquel y Vidas. El engaño se da porque todos pensaban en ese momento de que el Sid había robado muchos impuestos que le tocaba a él dárselos al rey. En realidad, todo es una mentira, no tenía ningún oro, pero los judíos lo creían. Así que los engaña, les dice que tiene un cofre con mucho oro, de eso que él ha robado, y que ellos pueden darle un préstamo a cambio, y que esa sería, pues, su promesa es, si yo te doy esto, lo enterrás, y si no te lo pago, pues vos te quedas con el oro mío, ¿no? De alguna manera es su aval. Este engaño, he visto en el cantar del Mío Sid como algo bueno, como parte de la astucia y de la inteligencia del Sid, porque no pasa nada con engañar y mentir a un par de judíos usureros. Porque, bueno, primero porque son judíos, lamentablemente, ¿verdad? En Europa el antisemitismo campeaba, en la Edad Media, y después también, pero también por el tema de la usura. Era mal vista, porque para esa época, bajo la visión teocéntrica, la riqueza material era pecado. Entonces, por eso también se encontraba la posibilidad de que, por ejemplo, los que estaban vendiendo zapatos, estos grupos de maestros de zapatería, de otro tipo de trabajo manual, cobraban todos lo mismo para que nadie tuviera más que otro. Pero siempre se buscaba, de alguna manera, esa equidad. Obviamente esto no aplicaba a los grandes señores feudales, reyes, nobleza y demás, pero sí al resto del pueblo. Bien, esto mismo también lo miramos en el Mercader de Venecia, este personaje de William Shakespeare, el Chilock, usurero, mal visto también, casi como un villano dentro de la obra, que luego él mismo dice que él es un ser humano, ¿verdad? Y trata de hacer de alguna manera una defensa empática hacia él, pero que al final de cuentas siempre se le mira como el malo, precisamente por ser el usurero ambicioso. De nuevo, el tema de la visión europea sobre lo que sería el dinero, la usura y la ambición material. Ojo, la obra de Shakespeare es del siglo XVII, pero está reflejando una obra dentro de un contexto medieval. Ahora, ¿esto cambió? Sí, cambió en el siglo de oro. Todo el ingreso de oro, toda la riqueza que llega de América genera que la ambición material sea bien vista. Y esto está muy bien reflejado en poderoso caballero el don dinero de Francisco de Quevedo, en el siglo XVII, autor que se verá nuevamente en el barroco, ¿verdad? En el Ape Hispanis, en la unidad número tres. Aquí, en este poema, Quevedo hace un excelente recorrido sobre cómo se movía el oro en esa época, ¿verdad? Nace en la India honrado donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Claramente, el recurso sale de América, llega a España, donde se acuña, de alguna manera, donde se crea la moneda y finalmente se va a los bancos genoveses. Entonces, él nos está hablando de un ciclo del capital, un ciclo monetario. Y luego ya nos habla de cómo se están rompiendo los valores. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como un oro, pues queda y quita el decoro y quebrantar cualquier fuera. Entonces, aquí nos dice de que no importa de dónde que sos, quién sos, cuál es tu religión o tu origen, si tienes oro, lo tienes todo. Y básicamente nos habla de un cambio de perspectiva social sobre la ambición, la usadura y lo que sería, en este caso, la acumulación de riqueza. Y esto es muy importante. Y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Ya no importa la nobleza, obviamente se importaba, pero lo que está queriendo decir Quevedo es que cada vez más se puede ganar un título o se puede ganar prestigio, honra y honor a partir precisamente de la cantidad de riqueza que se tienen. más valen en cualquier tierra, mirarse harto sagaz su escudo en la paz que rodelas en la guerra y pues el pobre le entierra y hace propio al forastero. Y así, pues Quevedo nos refleja un poco, ¿verdad? Lo que era el mundo material y el cambio en la perspectiva y ambición. Claro, esto nos habla de una España donde, además de que ha cambiado la imagen sobre la ambición y la acumulación, se ha generado una enorme distancia social como nunca había existido antes en Europa y particularmente en España donde una gran masa de gente sufre pobreza o está en una situación de muy poco recurso económico, recordemos la pirámide y tenemos entonces personas que de alguna manera están queriendo sobrevivir y nace una nueva forma de escritura, un nuevo género que es el ideal de los pícaros. ¿Qué cosa es un pícaro? Bueno, podemos ver aquí con la RAE lo que nos dice, ¿no? Bajo, ruin, doloso, falto de honra, vergüenza, tuto, taimado, que implica ser de intención injúdica, dañoso, malicioso, persona de baja condición, astuta, ingeniosa y de mal vivir, protagonista de un género literario surgido en España y este último es al que nos estamos refiriendo ahorita. La novela picaresca nace en España precisamente en el contexto histórico y económico del siglo XVI como una respuesta tanto crítica a esta sociedad, esta sociedad hipócrita, esta sociedad de desigualdad económica, pero también como una forma de entretenimiento para una masa de gente que está buscando sobrevivir y miran en el pícaro, miran en este antihéroe, una figura con la que ellos se identifican, los representan, es decir, alguien que no tiene recurso económico, no tiene título nobiliario, no tiene todas esas oportunidades, pero trata y lo logra de escalar para poder salir de ese sino, de ese destino fatal, de morir de hambre o de nunca lograr salir de la base de la pirámide social del siglo XVI. ¿Cómo lo logra? Lo logra como un antihéroe, es decir, mentira, engaño, burla, etcétera, astucia, inteligencia. Bien, la obra escrita o publicada en 1554, que es anónima, ya veremos por qué, tiene un prólogo y luego se divide en varios tratados. Para el caso de A.P., se ha seleccionado la lectura del prólogo y el tratado primero, segundo, tercero y séptimo. En el prólogo, Lazarillo mismo habla y nos hace también entender de que la obra tiene un formato narrativo como epistolar, como que fueran cartas dirigidas a un lector y tiene luego la biografía del personaje. Desde el prólogo él está defendiendo su vida, nos dice de que él ha tenido razones para hacer lo que ha hecho y que básicamente las va a explicar. El tratado primero nos habla de su infancia, tira para atrás y nos cuenta un poco sobre la madre, su padre, luego el que será su padrastro, su hermanastro y cómo al final su madre tiene que regalarlo porque no pueden sobrevivir más y él va a acabar sirviendo a un ciego. Este ciego se convierte en su primer amo, ya lo miramos eso en la pirámide, de verdad es otra persona pobre igual que él pero que tiene una cantidad de recursos y astucia y es aquí donde prende ya el camino del pícaro precisamente, el sobrevivir a base del engaño y la mentira, pero también es fuertemente maltratado así que él va a buscar cómo escapar de ahí para sobrevivir y lo que nos va a llevar al tratado segundo a un segundo amo que es un clérigo, un sacerdote de bajo nivel, el lazarillo va a servir en la misa y este hombre que es tremendamente avaro, podemos decir, no quiere darle de comer y casi que lo mata de hambre y el lazarillo nuevamente tiene que recurrir a mucha astucia para poder sobrevivir antes de escapar. Esta crítica al créligo, esta fuerte crítica a un personaje del clero religioso, católico, obviamente es parte de los elementos que pueden hacer que esta obra sea o fuese muy criticada o incluso censurada casi lo fue por la santa inquisición, razón en parte que nos lleva a pensar en por qué el anonimato del autor, volveremos a eso. En el tratado tercero, pues Lázaro después de escapar de esta mala vida que tenía con el clérigo, va a acabar con el escudero con el cual tampoco va a mejorar su vida, por lo menos un personaje que de alguna manera lo va a enternecer. Este es otro elemento de crítica social que hace el autor donde nos muestra cómo en un mundo donde importan malas apariencias, la honra, es decir, esa dignidad pública, social, es tan importante que el escudero puede estar muriendo de hambre, pero mientras tenga su espada y tenga su ropa limpia y bien vista y se mantenga siempre con una buena postura y un buen lenguaje, él mantiene esa honra que lo alimenta, esa dignidad social de ser quien es un escudero. Y esto lo mira como una especie de locura, ¿verdad? Lázaro, una locura hermosa que nos recuerda a otro personaje de Puño y Letra, de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote, más adelante. Bien, más allá, pues hay otros tratados que en medio de esto sirve a otros amos, uno de ellos es un alguacil de donde escapa también y ya no sigue ahí porque básicamente se enfrentan con villanos y puede acabar muerto, así que acabará con un arcipestre de San Salvador con el cual construirá una suerte de relación tóxica y finalmente pues como pregonero del pueblo, este hombre que anda pues él como anunciando vinos o la venta de diferentes cosas o ejecuciones públicas y demás, Lázaro encuentra finalmente su lugar en la sociedad y pues hasta aquí su historia. De los recursos que encontramos, el del antihéroe que lo he mencionado en varias ocasiones, ya ¿verdad? El pícaro es un antihéroe, un héroe, un personaje que logra salir de su pobreza y su miseria y sobrevivir a través de recursos antivalóricos, digamos, ¿no? Mentira, engaño, burla. Tenemos un narrador en primera persona pero que también es no fidedigno y esto es muy importante porque es un narrador con una perspectiva obviamente taimada. Él no nos quiere contar su historia diciendo lo malo de ella aunque claramente reconoce sus faltos pero siempre está abogando para sí mismo para mostrarse como un personaje producto de su circunstancia, Justifica sus acciones y se nos muestra de esa manera. Muy similar también a lo que pasa con Hernán Cortés en la segunda carta de relación. Tenemos también la picaresca que le hemos mencionado ya como este nuevo género que nace en España en el siglo XVI, ¿verdad? Con este antihéroe astuto que viene de la clase baja y busca escalar a través de la burla y el engaño y la astucia. Flashback, analepsis, tiradas para atrás en el tiempo para poder contarnos cosas que pasaron antes del prólogo donde cuenta su infancia. La metaficción porque también hay muchas referencias que estamos leyendo algo, esta suerte de carta de la vida de Lazarillo y también referencias clásicas en el tratado segundo y tratado tercero. Ya vamos a ver después cuáles son. Y Locus Amenus como un tópico que también aparece en tratado tercero, también lo veremos más adelante. Bien, entonces Lazarillo de Atorme es una novela española anónima, escrita en primera persona y que tiene, como decíamos, un estilo epistolar, como que fuera una carta. Es considerada precursora de la picaresca con una primera persona, una estructura generante, o sea, que va viajando, va cambiando, va de lugar en lugar y con al servicio de diferentes amos con una ideología moralizante y pesimista. Tenemos el antihéroe como figura, narrador no fidedigno, narrador en primera persona, punto de vista de Lazarillo, el personaje, el uso de la lepsis, flashback, el ir hacia atrás en el tiempo para contarnos algo que pasó antes y también alusión, referencias a cosas sin decirlas directamente. Bien, como ya siempre recordamos, ¿verdad?, la voz narrativa en este caso sería homo-diegética, está dentro de la historia y es una voz narrativa protagonista. El Lazarillo de Tormes tiene un eposo de ironía, despiadada, una crítica social intensa que hace tanto a la hipocresía como a los vicios sociales, tanto de clérigos religiosos como también de otros personajes, pero particularmente a la iglesia, ahí es donde, digamos, tira con más fuerza la crítica el texto. Por eso hay varias hipótesis sobre quién es el autor, pero generalmente se considera que era un eramista, o sea, un seguidor de Erasmo de Rotterdam. ¿Quién era Erasmo de Rotterdam? Bueno, era un humanista y filósofo, teólogo holandés que criticaba tanto al catolicismo como al protestantismo desde una visión humanista. Él creía que había que volver al auténtico cristiano, es decir, a los valores básicos que carecían de grandes estructuras o riquezas y básicamente pues siempre estaban por la moral prójimo y los valores esenciales de los evangelios originales, digamos, ¿no? Por esto se considera que el autor, siendo eramista y teniendo tales críticas severas dentro de la obra al clérigo, prefirió poner su nombre para evitar, pues, la muerte o el exilio. Y efectivamente la Santa Inquisición sí censuró la obra, tanto así que no pudo ser publicada de manera integral, o sea, completa, hasta que llegó el siglo XIX. Así que efectivamente fue una obra que generó escándalo y polémica en su época. Por eso, pues, muy probablemente el autor prefirió el animato para sobrevivir también. El contexto histórico, pues, lo hemos mencionado ya, en principio es una obra que sabemos que es del siglo XVI porque muestra de una manera muy clara y precisa las divisiones socioeconómicas del siglo XVI, así como la importancia del honor y la honra. Honor, ¿verdad? Esa dignidad interna que yo siento, que yo tengo, que nadie me la quita, y la honra, que es el honor percibido, la dignidad que otros ven sobre mí, que es lo que el escudero muestra de una manera muy precisa y directa, ¿no? Eso, como el cuadro del greco, la honra, ¿no? La imagen construida social donde yo tengo ese prestigio social y que la gente lo alimenta. A través de mis palabras y mi aspecto. Aunque, de nuevo, aunque sea solo en apariencia, aunque por detrás yo haga otras acciones o, en el caso del escudero, no tenga realmente ninguna capacidad económica como para mostrarme como me veo todos los días como bien alimentado, con la espada y no reconozco que realmente soy un hombre miserable que en realidad ya no ocupo el espacio más que simbólico de nobleza baja, sino que realmente soy pobre. O sea, estoy en la parte más baja de la pirámide. El formato de novela picaresca propio del siglo XVI, testimonio vivo de la diferencia de clases y la sobrevivencia, ¿verdad? La lucha para poder sobrevivir en esta España post-medieval, reconquista, y también las referencias de los tópicos griegos y latinos propios de la obra de literatura del siglo XVI. Bien, ¿y qué nos encontramos entonces como literatura del siglo de oro español? La visión antropocéntrica, particularmente presente en una voz narrativa en primera persona, el lazarillo cuenta su historia como que fue una gran carta, larga, ¿verdad? Su vida y milagro. Tenemos también, y eso obviamente la voz narrativa nos permite entrar en su mundo interior, ¿no? Poder verlo y conocerlo desde adentro. Se ve el humano, el ser humano, la persona, se vuelve importante en el siglo de oro. Tenemos la importancia del locus amenus, por ejemplo, lo miramos en escena del escudero y las mujeres en una huerta cerca de un río. Tenemos también la vuelta a los clásicos y también a la litología griega. Lo miramos con la mención de la leyenda de Penélope y también del poeta latino Ovidio. Así que, finalmente, una expresión clara y sencilla en la escritura son características propias de literatura del siglo de oro de España. Bien. ¿Qué tema analizamos? Muchos. Sociedades en contacto. La visión socioeconómica, ya miramos que la pirámide completa aparece reflejada en esta obra. Lazarillo va a ir contactando con diferentes personas de esa estructura social-económica de la España del siglo XVI. Relaciones interpersonales, sobre todo las sociales, los vínculos entre los diferentes personajes en la obra, en la sociedad, el individuo y la comunidad, como por ejemplo el rol de los frailes o el mismo Lazarillo al final como pregonero. Tenemos las razones de familia, particularmente la de Lazarillo con su madre y todas las desgracias que les pasan, pero cómo se protege entre ellos al principio, aunque luego la madre ya no la pueda seguir protegiendo más. Tenemos el tiempo y el espacio, sobre todo con Carpe Diem, el Lazarillo va sobreviviendo cada día como puede precisamente. El individuo en su entorno, lo miramos en los diferentes espacios en los que se mueven sobre todo al inicio del ciego y el Lazarillo cuando van ellos moviéndose en el bosque entre pueblo y tenemos también y tenemos la dualidad del ser con la espiritualidad y la religión que en este caso es una crítica a la hipocresía de ciertos personajes religiosos reflejados en la obra así como también la construcción de la realidad. Podemos pensar en el escudero que él ve el mundo como un lugar donde él es ese personaje que tiene esta gran honra que tiene que defender y mostrar que él es un escudero con alta nobleza pero que en realidad es de muy baja nobleza y básicamente está en la parte más baja de la pirámide pero no lo quiere reconocer. Entonces hay un autoengaño acá. Él se mira como que él está muy bien pero en realidad se miente al mundo y se miente a sí mismo. Bien. Y finalmente la creación literaria con literatura autoconsciente porque el autor ficticio Lazarillo el narrador nos dice que lo que estamos leyendo es su vida y él nos la está contando y nos hace con tanta referencia a nosotros como lectores. De alguna manera nos está metiendo nosotros como que estamos siendo parte de la obra con él que nos la está contando pero él sobre todo se muestra como que fuera real pero sabemos que una buena narrativa ficticia. Bien. Hasta acá Lazarillo de Tormes nuevamente muchas gracias por ver los videos de Cultura Literaria nuevamente invitamos también a la suscripción al canal seguir las diferentes redes sociales donde estamos colocando también esforafías afiches de los carteles también de los powerpoints y también seguir al tanto de los próximos videos también nos unéctodos de Garcilaso más adelante las próximas unidades de IP Spanish y otros temas de literatura en general. así que muchas gracias por su atención. Gracias.